La Biblia Si ya no queda tiempo Para hablar de lo que hay que hablar Si no encuentras momento Entre tanto ruido en la señal Si ya no quedan causas Si no queda nada por perder Tu cuerpo es el que sangra Y la gente que no puede ver Todos guardamos algo en un cajón Todos buscamos algo en que creer Algo que se aleje de la razón Y nadie sabe bien por qué Victoria Todo es como lo es ¿Y dónde es que se esconden Los que toman decisiones Desde lejos Fortalezas de cobardes De ladrones Si ya no queda tiempo Para hablar de lo que hay que hablar Si no encuentras momento Entre tanto ruido en la señal Si ya no quedan causas Si no queda nada por perder Tu cuerpo es el que sangra Y la gente que no puede ver Todos guardamos algo en un cajón Todos buscamos algo en que creer Algo que se aleje de la razón Y nadie sabe bien por qué Victoria Victoria ¡Víctoria! 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 ¡Gracias!